...muchísimos años, ha transcurrido muchas generaciones y Miguel sigue deleitándonos con sus canciones, con su música. Familia de Rincón de los Auces, en el 48º aniversario de nuestra querida ciudad se presenta en este escenario, y quiero escucharlos, ¿eh? ¡Miguel Mateos! 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 Dame conjuros, yo te daré Las bendiciones de los que aman bien Oh, nena Dame, dame tu amor 50 gotas son la solución Para tu duda y tu preocupación Y si querés, te doy esta canción Pero dámelo, nena Dame tu amor Si la convida no tienes amor Estás atrapada con el dolor Y un deseo al amanecer Deja que el alma se acomode al cuerpo Dámelo, dámelo, dámelo Dámelo, dame tu amor Oh, nena Dame tu amor Oh, nena Buenas noches, Ricón de los Salses Dos canciones de nuestro nuevo disco Un, dos, tres, cuatro Vamos a los ochentas, ¿ok? Un, dos, tres, cuatro 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 ¿Cómo estoy rico? Perdiendo el control Oh, no Estoy perdiendo el control Están haciendo Perder el control Están haciendo Y si te dibujo Sin rostro Es porque te amo Tu interior Si lo amo Desatándome las manos Te abro el corazón No te pongas tensa Solo estoy Como estoy en rincón Perdiendo el control Maravilloso Estoy perdiendo el control Aquí en rincón Estoy perdiendo el control Y aquí en rincón Perdiendo el control Oh no Estoy perdiendo el control Están haciendo Perdiendo el control Pero eres un control Una puerta más Que hay que abrir a veces Siento muy bien conmigo Será tener testigos Que hay alguien perdido Encontrándose 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 No te pongas en rincón No te pongas en rincón Ok Ok Si va No te pongas en rincón 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 Ustedes me cantan a mi, vamos Que sacándonos Te abro mi corazón Vamos Rincón En la banda Que sacándonos Te abro mi corazón Te abro mi corazón Que sacándonos Te abro mi corazón Te abro, te abro Mi corazón Te abro mi corazón Te abro mi corazón Te abro mi corazón Hey, atrás de la Qué hermosas son las fiestas nacionales Realmente Qué placer Qué placer inmenso, tremendo Gracias por estar aquí Gracias por la invitación Una canción dedicada A la amistad Se llama Bar Imperio Hay un lugar Bar Imperio Bar Imperio Me dejo llevar Y mis amigos también Qué bueno es estar Y hablar un poco al pedo ¿Por qué no? Cervezas de ron Hamburguesas no hay Especial de cama Rincón me canta a mí Rincón me canta a mí Dale, la hermana La hermana del ruso La hermana del ruso La hermana del ruso La neumbruna de Maradona Las minas del ruso Las minas de menem Uy, el día después Terra sin cambiar Rincón me canta a mí Rincón me canta a mí Dale, la hermana Rincón me canta a mí Mi moral Sin piedad Mi amor es un latiente Uy, el gallego Su café Hoy no se va Y se piensa bañar Aguante no más Aguante para el imperio Si andas solo por ahí Si andas solo por ahí Con nosotros con paz Especial de cama Rincón me canta a mí Vamos Y cuando me pongo a pensar Que es un amigo de verdad Amigo de verdad Un amigo sabe que te gasta agua Pero te elogia por atrás Eso es un amigo de verdad Eso es un amigo de verdad Vale, no es lo que aún estás en el cielo Aguante para el imperio Y lo más grande que hay Ustedes me cantan a mí Vamos Ustedes hacen el codo Yocard toca Vamos Rincón 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 Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. El último disco, como decía, estamos presentando por todo el país y por toda América, Undo Trecois. Escribí una canción que está dedicada como tributo. Hace un año y medio, cuando lo escribí, a los héroes del Ara San Juan. Esos 48 argentinos. Héroes argentinos perdidos en el mar argentino. Es una parábola acerca de la comunicación. Es una parábola acerca de cuando lo insignificante se torna importante. Cuando una estampita que dice, papá, te esperamos, o un poco de agua. Lo que deben haber pasado esos chicos, y esa chica además, había una mujer. Esto se llama corazón con Wi-Fi. Parece que hoy todos tenemos, o algún momento vamos a tener en nuestra cabeza insertado un chip. Esto se llama corazón con Wi-Fi. Hay que tener cuidado con el tema de las redes y todo eso. Corazón con Wi-Fi. Eso es. Ahí va. ¡Sí! ¡Vamos a ver en el Ara San Juan! ¡Vamos a ver en el Ara San Juan! El pulso enloquecerá. Dame tu paso, lo quiero cambiar. Así yo puedo entrar. Un corazón con Wi-Fi. Soy, pero es lo que hay. Sandré a buscarte por la ciudad, aunque sé dónde estás. ¿Dónde estás, San Juan? Caerán las estrellas, y no tendremos recuerdos. Y lo insignificante será lo importante después. Voy a acceder a tu nube, verás que yo puedo cambiar. ¡Vamos a ver en el Ara San Juan! Un corazón con Wi-Fi. Soy, pero es lo que hay. Sandré a buscarte por la ciudad, aunque sé dónde estás. Caerán los profetas, en una vulgar herejía. El equipo de rescate está perdido y su luz, ya muy lejos de aquí. ¡Estoque, por la ciudad! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Oh, la ciudad, aunque sé dónde está. Muchísimas gracias. Es maravilloso, las fiestas nacionales tienen que ver con la alegría, tiene que ver con la recordación, con la nostalgia. Así que vamos a participar esta noche por todos esos procesos emocionales. Muchísimas gracias, Rincón. No saben lo hermosos que se ven desde acá arriba. Son maravillosos, mirá. Esta es una noche de rock and roll. Acá reggaetón no hay. ¿Ok? Prohibido el reggaetón y su decadencia y su misoginia. Es una noche de rock nacional. ¡Vamos! 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 ¡Fuerte aplauso para Leo Birsten en piano! ¡Fuerte aplauso para Leo Birsten! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ok! ¡Esto no para, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! 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 ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! Estás cansada y muy sola y no te descongena y te hace falta alguna ayuda y no te descongena y te hace falta alguna ayuda y asegurarte con la mejor ¡Gracias! 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 Si necesita Chiamame Chiamame Questa vez Si decides Cambiar el mundo Este se equivocada Mi importa la tristeza Deste mundo Tienes un amigo En quien copia No lo pienses mal Este Donde estés Chiamame Chiamame Si me necesitas Chiamame Chiamame Si me necesitas Chiamame Chiamame Questa vez Chiamame 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 Si me necesitas Chiamame Si me necesitas Chiamame 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 Si me necesitas Chiamame Y yo, y yo, y yo, brinco, brinco, llámame, llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame si me necesitas Solo llámame, llámame yo estaré Solo llámame, llámame Ok, muchísimas gracias, mi primer éxito, 1981 boludo, concha la lora, 37, 38 años boludo. La mayor parte de la gente no había nacido aquí. Eso. Un aplauso para Alan Baleán en bajo, señoras y señores. Es hermoso. Ok. Esto se llama Va por vos, para vos. Más ochentas no puede ser. ¡Wow! Un, dos, tres, cuatro. ¡Arriba, rico! Buen día sol, bruto mi ventana. Al menos la mañana, bien, bien. Espero que hoy cambies tu rutina. Busques al que se perdió para entender su voz. Todos amamos la vida, pero nadie, nadie tiene el valor. De quitarse la careta, por amor, solo por amor. Va por vos. Para vos. Para vos, para vos. Va por vos. Un fantasma recorre el mundo. Pobre hoy a quien puede asustar. Ya no hay dioses a dónde acudir. El ídolo es el que lleva la fuerza de existir. En una mano su color, en la otra medio creerá. Vos que están en la publicidad. 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 ¡Gracias! Nunca se sabe ¿Cuándo dejarás De darle al planeta? Sí, Carlos Todos amamos A alguien Necesitamos a alguien Si le gusta el rock and roll Mucho mejor Mucho mejor Va por amor ¡Gracias! Por favor, por favor, y por favor Por favor, por favor Muchas gracias 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 Por favor, por favor, no vuelvas a casa No, no, no No, no No vuelvas a casa No, no No, no No, no No vuelvas a casa Yeah Baja la banda Baja suave la banda Lola tenía 15 años, es una historia real Era abusada por el padrastro Esta es una canción Que es mi manifiesto absoluto Contra cualquier tipo de abuso de menores Por un adulto Fue escrita hace Más de 20 años atrás Parece mentira Que siga teniendo Sigamos teniendo esos dramas cada vez peor Un adulto que se abusa de un menor O de una menor Es un hijo de puta Y merece pudrirse en la cárcel Lola tenía solo 15 años Por eso el escribillo dice Lola no vuelvas a casa El monstruo está en casa Ok Ok Mis chicas de rincón Necesito más ovarios Mis chicas de rincón Ay Ahora sí Cantan conmigo Fraser Ahí va Ya 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 ten ay papito ay papito ay papito ay papito ya pa pitt! Ay papito papasito eso sí se lo robé a Maluma los varones, la estamina, la testosterona de Rincón el verdadero power de Neuquén un desastre loco un padre violento no tiene perdón un padre violento que golpea y que se abusa de un menor ya saben lo que pienso Rincón gracias Rincón 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 ¡Eso es! La única razón por la que hemos venido aquí esta noche es atraerles un poco de satisfacción. ¡Nada más! ¡Suscríbete al canal! No puedo más, estoy caliente, quiero violar tu mente inocente. Sacudiré tu pensamiento hasta poder verlo en movimiento. Sé que no vas a pagarme el servicio. Si te hago el favor, es para verte reaccionar. Es cuando pierdas el temor, algo nuevo encontrarás. Quiero votar, presidente, quiero un país muy, muy diferente. No van con más, tanto dolor. Esta ciudad llena de heridas de amor, solo yo puedo pelar mi cascara. No te escucharé gritar al morderte corazón. Es que solo necesitas un poco de satisfacción. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡No! 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 Un poco de satisfacción, arriba el sol, aquí la vida, una canción y un poco de satisfacción, arriba el sol, aquí la vida, una canción y solo un poco de satisfacción. Un poco de satisfacción, arriba el sol, aquí la vida, una canción y solo un poco de satisfacción, arriba el sol, aquí la vida, una canción y solo un poco de satisfacción. 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 Gente en los rippers, gente en el pool Sin saber a qué jugar Oh, un gato en la ciudad Oh, un gato en la ciudad Hay dos amantes contra un gato Para elegir hay que saber Y pasa alguien sirvando una canción Un tanto vieja, mi vida su difusión Oh, un gato en la ciudad 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 La juventud ama solo el rock and roll Solo el rock and roll El rock and roll La noche está más peligrosa que ayer Y ya no quiero, yo no quiero desaparecer La patrulla descansando en el bar Y ya no quiero, yo no quiero Un gato en la ciudad Oh, un gato en la ciudad Oh, un gato en la ciudad Oh, un gato en la ciudad O, un gato en la ciudad Oh, un gato en la ciudad Oh, un gato en la ciudad ¡Gracias! Vamos a contar como es rock and roll y como el título de nuestro nuevo álbum. ¿Se animan a contar? Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, ok. ¿Se animan? ¿Se animan? Ok, son muchos, 1, 2, 3, 4. No he estado en nadie, voy contando cadenas, estoy creciendo contra la miseria, alguna que otra pena, pero pierdo el control, llego a casa, escucho su voz, siempre la misma canción de mi control. No he estado en nadie, voy contando nada, pero primero que pienso, soy patient, estoy creciendo contra la miseria, alguna que otra cosa. No he estado en nadie, voy contando cadenas, estoy creciendo contra la miseria, alguna que otra persona, Casi condenado A tener éxito para no ser un perro fracasado Así, 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 así yo fui enseñado Generaciones tras generaciones van a llamar a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá No, no les puedo Pues no, no, no Nene, 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 ¿qué va a suceder? Cuando estás grande A ver, Rincón Nene, nene, ¿qué va a suceder? Cuando se agrande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Nene, 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 ¿qué va a suceder? Cuando alguien apete el botón Ok Manos arriba Ok, volvemos a contar Un, dos Eso es Gracias, Rincón Arriba No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una maravilla, una más para mí. Vamos, vamos. ¡Tira! Muchas gracias. ¡Tira! ¡Tira! ¡Tira para arriba! ¡Tira! ¡Hay que seguir tirando para arriba el ritmo de los auces! ¡Gracias! ¡Tira! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!